Bien, pues vamos a dar inicio con el vals, el vals de los padrinos. Invitamos que por favor ahí su champelán de honor pase a acompañar a Daisy para poder iniciar con el vals de los padrinos. A ver por ahí su champelán de honor para que se vayan poniendo al centro de la pista para disfrutar y que todos, todos convivamos en este vals de los padrinos. A ver el champelán de honor, por favor que vaya pasando. Bien, pues vamos a iniciar con este hermoso vals de los padrinos. Y aquí la banda San Antonio nos hace el favor de acompañarnos. Y bien, damos inicio ahí con su champelán de honor, el vals. Y bien, vamos a invitar a que pasen a este baile, a este centro del baile, a Bastezuma de las Torres Flores y a Elba Bañuelo Gutiérrez. Que pasen por favor a bailar el vals. Así mismo invitamos a San Pablo y a su honor. Alberto Ledesma y Norma Ledesma pasen al círculo a bailar el vals. Un aplauso ahí para los padrinos. Alberto y Norma Ledesma. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver las asombros de la mano! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ella! ¡A la cabeza! Gracias. 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 Invitamos a cenar centro. Ana Lee. Para ayudarnos como todos lo conocemos. Y a su esposa Sony. Gracias por ver el video. Así mismo invitamos hacia el centro Ángela Bañuelos. Te invitamos a pasar al centro Ambeño Rentería. A ver, ¿dónde está mi Manolo? ¿Qué pasa el centro? Ambeño Rentería. Ambeño Rentería. Bien, invitamos al centro La Poz. Invitamos a pasar al centro de la edad principal a Efraín Rodríguez. Invitamos a pasar al centro de la edad principal a Efraín Rodríguez. Invitamos a pasar a Carla y Jesús Ortiz. Carla y Jesús Ortiz. ¡Gracias! 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 a Daniel a Jorge a ver, antes de ello invitamos a Chico Bayuelos pasen por favor a Francisco a buen chico pasen con otra bailada y demás a la Biblia Mantico a Boca a Boca con su esposa Por último invitamos a una persona a Eva, a Daniel y a Jorge para que juntos ahí en una rueda con su hija Daisy cumpliremos, cumpliremos este vals este vals donde han pasado en pasarela sus galerinos que les apuñaron por que resplandaron esta conciencia la única que me manda es la niña ahí juntos que los que los 25 25 25 25 25 26 27 17 27 28 28 fuerte aplauso si está la coreografía ok, seguimos con la coreografía y ya nos aventamos ahí rápido porque sigue la coreografía sigue el brindes y el pastel porque ya está llegando este frijito a ver, levante la mano ¿quién quiere ya bailar? eso